¡Hola, hola! ¿Qué tal? Continuamos en Tomb Raider Ya se escuchaban ruidos estremecedores Vamos a ver Está hecho mierda el tío este No tiene nada que ver en esto Me alegro de verte, Lara Siento que te hayan dejado la pierna así No, no es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antisépticos También estaba en la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Vale Alcanzo a llevar a los lobos una mochila Para ir al colegio Oh, no No, 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 no No, no, no No Bueno No me hagas esto, idiota del norte Vale 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 No No Gracias a Dios Que atajo que tiene el brazo, chaval Bueno Bueno Tenemos que ir a recuperar la mochila Todo indica La manada está por ahí arriba Míralo Vale Tenemos que llegar hasta ahí arriba No sin antes echar un buen vistazo por alrededores Como hemos hecho en otras ocasiones Voy a encender fuego Uy Coño Me he equivocado el botón Ahí Y aquí ya he visto algo Que vamos a poder utilizar Como es prender fuego a esto ¡Hostia! ¿Qué pasa hoy? Me invade la torpeza A ver Vamos a ver Fuego ¿Cómo enciendo esto? No sé si tengo que interactuar con esto Hacer algo Empujarlo No puedo hacer nada Bueno Bueno Seguro que puedo hacer algo Pero no sé qué tengo que hacer ¡Hop! ¡Oh! ¡Ay! Bueno Era por aquí Tiene que haber alguna manera O sea Segurísimo No creo que tampoco sea muy complicado De poder subir ahí arriba Bien O quizás pueda subir por otro lado No lo tengo muy claro Lo que tengo clarísimo Es que esto se puede quemar Pero no sé cómo Y hacia aquí no puedo ir Así que vamos a volver Sobre nuestros pasos Vamos a ir por aquí Y voy a ir intentando Voy a ir intentando A extender ya A ver Aquí hay casas Seguro que algo de utilidad Hay por aquí Flecha llenas Bien Esto no puedo romper Esto es para quemar ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego? Gallinas Gallinas Mierda No sé si la podré despellejar Sí Sí, sí, sí Había marcado Aquí Vale Vale, por aquí hay fuego Voy a quemar esa Red que tenemos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Restos también Pero bueno Siempre vienen bien Esas cuerdas de ahí También las voy a quemar Si puedo De esta casa No puedo No puedo No me deja interactuar Y esto tampoco Iluminación Complétalo para conseguir experiencia Vale Necesito una pista Para poder escalar Por donde coño Tenga que hacerlo No lo tengo nada Claro La verdad Aquí no ¡Ajá! Más restos Bien Esto continúa Hacia arriba Son del periodo Kamakura Son del periodo Kamasutra Vale Aquí me imagino Que me podría enganchar Y estas cajas Me tienen también mosqueado Estas cajas Que están suspendidas Pero no me daba La opción No me marcaba Como que podría hacer nada Con ellas Absolutamente Así que por el momento También las voy a dejar Vamos a ver Tampoco Lo bueno Lo bueno es que no hay enemigos ¿No? Por lo menos Podemos inspeccionar Tranquilamente Estas cajas Estas cajas Vale Me va a servir de puente Para llegar hasta el otro lado Bien Y por aquí Podría Yo creo A ver Otra caja Perfecto Yo creo que en breve Ya podría hacer algún tipo De mejora En cuanto vaya A una A una fogata De esas Que suele haber repartidas Para hacer mejoras Y todo Todo ese tipo De cosas Oigo a los lobos Y a huyar Tirolina Vale Y antes de ir por aquí Voy a volver Sobre mis pasos Un momento Para ver Esto que me tenía También bastante Intrigado Si puedo saltar Hasta aquí Bien Eh Cuidado 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 Lara de mi alma A ver Vamos Bien Esto no puedo quemarlo Estas cuerdas Allí hay virilla algo No Vale Uno de cinco tesoros GPS Vale Por aquí No veo nada más Wow Vuelve la tormenta Del amor hermoso Vale Y no me la voy a jugar Y voy Por aquí Y así que si Nos damos El tiro Si encuentro la manera De subir Que estaba por aquí Vale Tengo que subir Más La tirolina Esa No sé Si nos va a hacer Algún efecto Nos va a servir Para algo Llega hasta allí Yo creo que tiene que ser Con la tirolina Lo único que no sé Si iremos Agarrados a ella O resbalaremos Con ella O que coño haremos Vamos Bien 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 Y no me olvido Tampoco De la primera Malla Que teníamos Con la caja Esa Para poder Bajarla Aunque no tengo Muy claro Si desde aquí Podremos llegar Hacia ella Este avión Me da bastante Mal rollo Vamos Uh Gua 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 Aquí está ¿No? No 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 está aquí Pero aquí abajo Hay una caja Yo juraría Que estaba Por aquí Al tío este Le hemos dejado Ahí indica algo Es el reflejo De la De la Del fuego Que hay allí Creo No es que haya Nada abajo Fuego Fuegos Amores Bien Uh Uh Llegaré Vamos Uh Gua Se me ha apagado La antorcha Voy a ir con la pistola O sea No me la voy a jugar Con el Aquí no hay nada Cojones Vale Vamos a poner Esos lobos De los huevos A ver Que Coño Se han pensado Miedo Miedo Eso será El transmisor Este Que decía El tío este Que estaba Haciendo ruidos Raros Y por aquí Se ha metido Un lobo Pero no sé Dónde coño Se ha metido Aquí no hay Ningún hueco Solo quiero La mochila Nada más Qué guapo Ahí está Bien Coge el trabuco Larita Que nos van a joder Esto no creo Que sea gratuito La tengo Vale Ahora tengo Que llevarse El arroz O sea Vamos a llevar El arroz Con leche Vamos Buah tío Me va a salir Uno de la penumbra Lo sabía Bien 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 Toma cabrón Por culo Qué grande es Macho Dame tu pelleja Estaba claro Que de las sombras Iba a salir El cabronazo Vale Ya estamos Fuera Y vamos Don The Roth Vale Me lo marca Ahí abajo Perfecto Voy a volver A echar un Eh Ahí hay algo En el río Otro tesoro Nah Tumba inaccesible Necesitas las herramientas De escalada Para entrar Joder Herramientas De escalada Bien Os ha dado Una pequeña pista De lo que está por venir Perfecto Por aquí La hostia Puede ser Bastante Imponente Y yo creo Que esa piedra Gris De ahí También va a ser Eso para la escalada Es muy parecida A la que nos acaba De decir Que necesitamos Material de escalada Así que yo creo Que va a ser Bastante parecida Aquí tengo otra Hostia De estas Para bajar Vamos Vale Voy a bajar Con las hostias Se ha dado ya Esta mujer No creo Que una caída Así le pueda Hacer ningún daño Vale Y espero que este tío No esté frito Ya Seguro que está Cadáver Vamos a intentar Sanarle su dolor Parece que sigue vivo No está mal ¿Dónde ha aprendido Una jovencita Como tú A hacer esto? Turno de noche Del Nine Bells Esto no es nada Comparado con una botella rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que El plan es Subir eso A la torre de radio Sería nuestra mejor opción Para emitir Una señal fuerte En todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que pillar Un SOS Y yo no estoy En condiciones De escalar Ya Me estaba oliendo Que ibas a decir eso Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una Croft Una Croft Creo que soy de esa clase De Croft Si lo eres Vale Se supone que el equipo De escalada Es el pico ese Pues espero aprender rápido Solo Ten cuidado Lara Vale Pues lo primero Que voy a hacer Es entrar a esa cueva Que hemos dejado Anteriormente Lo único que tendré que dar Todo un rodeo Otra vez Bueno un rodeo O sea Volver a hacer Lo que he hecho Anteriormente Para entrar Y poder Coger Mira aquí ya tenemos Para escalar Para subir Por las paredes Escarpadas ¿Quién coño Me estaba hablando? ¿Me hablabas tú? ¿Tullido Rot? A ver ¿Qué está pasando En esta isla ¿Quién crees Que son esas personas? Fanáticos Violentos De una serena Pero están localizados Los está recuperando Vale Pues vamos a ver Que tal se nos da Esta escalada A ver Qu from Word ¿Quién crees